Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublao, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende. Depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, depende, que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie, depende. Depende, depende, que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que hoy sea el día de tu boda depende. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, 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 ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, 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 de según cómo se mire todo depende. Depende, 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 de según cómo se mire todo depende. Gracias por ver el video.